Estamos en nuestro segundo bloque, aquí hemos estado hablando con nuestros chefs invitados, Alfonso Chávez, María Rita Talledo, que es, hay que rescatar o hay que destacar, que ella fue ganadora de Cocinero Joven 2010 en un... En Trujillo, Pasión por la Comida. Sí, fue el festival que se organizó el año pasado por primera vez aquí en el Mall Aventura, que fue organizado por Sodexo y Apega, Apega, así que lo hacen por una gastronomía, y en el cual pues, este, María Rita se lo ganadora como Cocinera Joven. Y fue invitada especial a Mistura. Finalista en Mistura. Finalista en Mistura. No sé por qué lo menciono, pero lo estoy mencionando bien. Está bien, este, bueno, porque quisiéramos escuchar a María Rita, ¿no? Que me cae para, señor. Que me cae para, señor. A ver, María Rita, ¿qué te pareció haber ganado? ¿Cómo te llegó? O sea, tu apreciación, ¿no? La experiencia en realidad fue bastante interesante, ¿no? O sea, es un momento de mucha presión, sobre todo porque uno no representa solamente, porque uno no representa solamente, o sea, a uno mismo cuando va a presentarse a un concurso, sino es un conjunto de personas al que uno va a representar. En este caso, bueno, nosotros somos chefes instructores de una escuela, en realidad representábamos a toda la escuela en sí, y es mucha más presión. Pero gracias a Dios, pues, el concurso fue bastante imparcial, fue muy bien ese concurso salí ganadora y fue lo que me valió, pues, llegar a la semifinal primero en Mistura, que se dio en la Cordon Bleu, y posteriormente llegar a la final en el mismo concurso de Mistura el último día para Cocinero Joven, ¿no? Estándose con gente más del medio, ¿no? O sea, pero aparte eso es muy gratificante para una persona que también ha estudiado, está capacitándose a cada momento, y ese premio que viene, de todas maneras, a uno lo enaltece, porque está viendo que su trabajo es reconocido, ¿no? Claro, lo que me gustaría también es que como la feria se realiza este año nuevamente, me gustaría que el premio otra vez se vuelva a quedar en casa, es decir, que alguno de los chicos, uno de los que nosotros ahora los inculcamos y les enseñamos, que fuera que se presente para este premio y que alguno de ellos se lo lleve, ¿no? ¿Este año va a haber pasado por la Comida 2? Claro, en realidad sí, este año también va a haber, no sé si va a ser en octubre o en noviembre, la fecha es aún por confirmar, pero igual va a ser en Mola Ventura Plaza, de todas maneras. Ah, ok, me parece bien. Espero que esta vez que también vayas a participar, vengas y nos comentes tus experiencias. De todas maneras. De todas maneras, tienes que estar acá. Estás cordialmente invitada. Cordialmente invitada. Bueno, de hecho ya ustedes están cordialmente invitados al aire y para que digan todo lo que corresponde, ¿no? Claro. Como que también, perdóname, como que también incentivan a muchas jóvenes, ¿no?, de nuestros oyentes a conocer mucho más sobre nuestra comida, sobre nuestra gastronomía, ¿no? Sobre todo eso, quería hacer una hincapié a lo que tú estás mencionando sobre nuestra comida, que en realidad Trujillo se caracteriza también por ser una ciudad en la cual se están perdiendo las tradiciones, ¿no? No es como en el caso de Chiclayo, por ejemplo, y en Piura, ¿no?, en el resto del norte del país, que tienen sus comidas definidas y que la gente que vive ahí, ¿no?, no pierda la costumbre de comerlo. En cambio nosotros sí, nosotros no tenemos, por ejemplo, aparte del Chambar y de repente por ahí que está la zapateóloga y que eso de ahí no pasamos, ¿no es cierto? En cambio, por ejemplo, tú vas a Chiclayo y tienes una variedad de platos regionales en tumbas. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros y en realidad tratamos de inculcar eso en los alumnos, en los chicos que estamos preparando para que sean ellos los que en realidad pues den a conocer estas cosas, estos platos que nosotros pues tenemos que tener en cuenta. Hay un infinito de platos que nosotros ni siquiera o el resto de personas ni siquiera conocen que se están perdiendo en el aire, o sea, se están yendo y ni siquiera tienen idea de que existen. Entonces, creo que eso es importante también darle a conocer a la gente que nuestros platos tienen pues que tener, nosotros tenemos que tener eso, ¿no?, de sentirnos orgullosos en primer lugar de que nuestra gastronomía regional es tan variada. Tenemos una cantidad de insumos tanto en lo marino como en la sierra, ¿sí? Sí, en la sierra, ¿sí? Es cierto. Yo, de verdad, estoy bastante de acuerdo allá con Manolo. Nosotros como chefes de instructores, ¿no?, en la escuela una de las cosas importantes creo que es seguir inculcando a los alumnos y a todos, a ellos sobre todo porque ellos pueden educar a la gente, pueden educar a la parte externa que no conoce mucho de cerca de nuestra comida. Yo, incluso, hasta hace pocos años nada más no sabía que existía el Tajadón, que era netamente trujillano, es un postre que se ha perdido prácticamente, muy pocas personas, incluso he preguntado, familiares míos y algunos lo conocen, pero así, ¿no?, a escasos recuerdos, muy lejano. Hay varios platos que se han perdido acá en Trujillo. Entonces, de eso se trata. Vamos a hacer un programa especial sobre eso. Y ahora, como dice Chiclayo, hasta el mismo Tumbes, o sea, necesitamos ser más regionalistas, querer más lo nuestro. A un trujillano, tú le preguntas, ¿qué platos típicos tienen? Dicen, el ceviche. El ceviche es de todo el Perú y del mundo también. Claro, pero para querer lo nuestro, pues hay que conocerlo, ¿no? Exactamente. Por eso hay que rescatar también la labor que tiene este programa. Es importante, lo que mencionó Alfonso, que es el tema de la especialidad de garbanzos con albóndigas, que es de, por ejemplo, de San Pedro, si no me equivoco. San Pedro y yo. San Pedro y yo, que tampoco, imagínate, no. El otro era el, no recuerdo ahorita exactamente un plato que tú lo mencionaste hace dos días, creo que estamos hablando. Bueno, en fin, varios platos. No sé, sí, eso es en realidad lo que nos falta. Claro, lo que le falta a la gente es también conocer un poquito sobre la historia de los insumos, de dónde vienen para poder enriquecerse, porque cada insumo se cultiva, pues de una manera distinta y no hay que despreciar también a las personas que de las que sin ellos no podríamos nosotros lograr tener un producto de tan buena calidad, ¿no? Que empiezan siendo los agricultores, la gente que cultiva, la gente que pesca. Ellos muchas veces te pueden contar las historias de cómo fueron naciendo estos platos, ¿no? Poco a poco. O sea, esa es la idea de este programa. La idea de este programa es rescatar la gastronomía, rescatar los platos, por qué se originaron. No tanto vamos a hacer un programa de cocina, netamente, porque lamentablemente estamos en radio, ¿no? Yo me acordé, el alorenzado, Alfonso, el alorenzado. Entonces, eso, imagínate, ¿no? Pero yo pienso que también es muy importante el tema del desarrollo de Trujillo como ciudad. Ahora, entonces, ahí, vamos a hacer una pausa, creo, ¿no? Parece, parece, nos vamos a una pausa. Y bueno, síganos escuchando. Aquí en Aromas y Sabores, Radio Estación Pau, 830. Ya regresamos. ¿De dónde proviene el nombre de Chambar? Proviene de Chamba, que significa el trabajo terminado o cosechar lo sembrado. Por eso definimos que todo lo que lleva a este plato es producto... Una de las cosas importantes, creo que es seguir inculcando a los alumnos y a todos, a ellos, sobre todo porque ellos pueden educar a la gente, pueden educar a la parte externa que no conoce mucho acerca de nuestra comida. Yo, incluso, hasta hace pocos años, nada más, no sabía que existía el Tajadón, que era netamente Trujillano. Es un postre que se ha perdido prácticamente, muy pocas personas, incluso he preguntado, familiares míos y algunos lo conocen, pero así, ¿no? A escasos recuerdos, muy lejano. Hay varios platos que se han perdido acá en Trujillo. Entonces, de eso se trata. Vamos a hacer un programa especial sobre eso. Fibra, como dice Chiclayo, hasta el mismo Tumbes, o sea, necesitamos ser más regionalistas, querer más lo nuestro. A un Trujillano, tú le preguntas qué platos típicos tienen, dicen el ceviche. El ceviche es de todo el Perú y del mundo también. Claro, pero para querer lo nuestro, pues hay que conocerlo, ¿no? Exactamente. Por eso hay que rescatar también la labor que tiene este programa. Bueno, chicos, continuamos con el programa Aromas y Sabores. Les hacemos la invitación para que nos sigan viendo a través de la página web www.upau.edu.pe slash radio. Y también se pueden comunicar a través de la línea telefónica a través del 604493. Pueden hacer sus llamadas y los datos serán tomados en interno sobre alguna duda, sugerencia que tengan del programa o de algún plato en referencia que tengamos en el día de programa. Sí, y a partir de la próxima semana ya estaremos con nuestra página en el Facebook. Así es, así que no dejen de sintonizar Aromas y Sabores a través de Radio Estación UPAO 830 AM. Te Integra. Bueno, y continuamos con nuestros invitados, ¿no? Para seguir hablando un poquito más y a la vez ya despedirnos del programa para que nos den los últimos tips, los últimos avances, ¿no? Pero, como diríamos, del chambar, ¿no? Bueno, también podemos hablar que el chambar no solamente se ha quedado ahí, sino que el chambar creo que también se ha ido innovando, ha ido mejorando en una mejor cocina o una mejor preparación o una mejor presentación, ¿no? Bueno, sí, el chambar, pues, este, es un plato tradicional, es un plato rural que no debe perder, pues, este, sus inicios, ¿no? Sus tradiciones, sus insumos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que piensa que el chambar se hace con habas verdes y el chambar jamás, pues, lleva habas verdes, tiene que llevar las habas negras, ¿no? Obviamente, para darle sabor, su pellejo de chancho, su costilla ahumada, su jamón serrano, ¿no? Miren, Otusco, que somos, este, productores 100% de lo que es el jamón serrano, ¿no? Y bueno, María Rita, el año pasado que ganó, hizo, pues, una innovación con este plato que fue el tacuchambar, que fue el ganador. No, no fue el ganador, si no, ahí ayer lo hizo, si no me equivoco, Alfonso. Lo creo para un restaurante, ahí lo sacaron, también da la casualidad que lo sacaron. Sí, ganó, pero no. En realidad, el plato también ganó en el mismo concurso, en otra categoría, ¿no? Pero, o sea, yo tuve la idea de rescatar de alguna manera el chambar, porque muchos restaurantes, inclusive ya se ha ido perdiendo la costumbre, se vende chambar, sí, pero ya se ha ido perdiendo la costumbre que tal vez se vende solamente hasta el mediodía, ¿no? Entonces, la idea era darle otro uso, ¿no? ¿Y por qué solamente venderlo hasta el mediodía si de repente se quedó la olla llena del restaurante, no? ¿Por qué no darle otro uso? Y la idea fue convertirlo en un tacutacu de chambar, ¿no? Que en ese caso sería un calentadito, no un tacutacu, porque ya es mezcla de diferentes menestras y al final no se va a comer el mismo día de la preparación, sino como se comen los calentados al día siguiente. Era la idea de rescatarlo, ¿no? Rescatar de repente el chambar que sobró del día anterior y convertirlo en una cosa distinta y darle una presentación diferente también para que sea más turística, ¿no? A veces los extranjeros cuando vienen dicen, ah, es una sopa de menestras, no, me cae pesado, no sé. Pero el verlo con otra presentación dice, ¿por qué no? Pero creo que también al chambar le ponen esto la hierba buena, ¿no? Claro, que es una hierba aromática digestiva por excelencia, ¿no? Justamente por lo pesado de la cantidad de menestras para que justamente pueda digerir muy bien. Pero este tacutacu ya se puede ver en los restaurantes, ya se encuentra. Creo que no, creo que solamente hay uno nada más, ¿no? Que fue el que María Rita le hizo el plato, la propuesta. Pero después en realidad no hay otra innovación con lo que es el chambar, porque son platos innovativos, creativos, que bueno, ahí Alfonso tendría más que hablar con el tema de la creatividad de los platos, ¿no? Ah, bueno, verdaderamente para crear en primer lugar, para crear hay que respetar este parámetro, ¿no? La comida peruana tiene bastantes parámetros que yo creo que nosotros como chef tenemos la responsabilidad de respetarlos. Por eso es que yo no censuro mucho a los chefs que le ponen toques personales y dicen por decir esto es chambar y no es chambar. O que le ponen cebolla china, algo que no debe llevar. O sea, verdaderamente lo que haces ahí, ahí es donde comienza a perderse la originalidad de un plato. Entonces, para poder crear primero, respeta los parámetros. Y según esos parámetros crea. Lo que yo creo es que también ustedes como instructores, como chef, como profesores, porque también son profesores, la idea es que ustedes enseñen a estos jóvenes que están aprendiendo la cocina a que se prepare tal cual sean los platos. Porque, mira, no hace tiempo, como un mes, dos meses atrás, estaba, que cocinaban en la televisión y estaban preparando un plato que se llamaba el seco de chabelo. Y el seco de chabelo, por ende, es piurano, ¿no? Se coge con plata, ¿no? Como tú y como yo, ¿no? Así es, como yo. Pero lo que me sorprendió, o sea, que quien estaba dando la demostración de este plato en señal abierta, le estaban poniendo, en vez de carne aliñada, carne seca aliñada que lleva a este plato. Fibrana, esa carne seca que tiene. Estaban poniendo chancho. O sea, yo me quedé asombrado. Yo dije, por favor, ¿dónde estamos, no? O sea, ¿cómo esta persona puede enseñar a sus alumnos? Claro, es que ahí es que partimos, que los platos peruanos son platos aurorales que no tienen que perder, pues vienen de tradición en tradición, entonces hay que siempre ir respetando la forma de preparación, los insumos, por supuesto, entonces no podemos variar, porque ya no sería, por ejemplo, ya no sería un seco de chabelo, sería un seco de chabelo al estilo, no sé, a mi nombre, ¿no? Tengo más apoyo en lo que es esto de American Idol, Latin American Idol, y ha sido de verdad impresionante, y también tu evolución de cómo has estado, ¿no? Desde que llegaste, ya comienzo a la mitad ya de las competencias, y después ya al final, ¿no? O sea, es una evolución tremenda. Sí, creo que lo importante fue el esfuerzo y la perseverancia que la persona siempre coloca, es porque, por el cariño recibido de las personas, entonces yo me sentía como que apoyada, como que respaldada, se siente muy bien esa fuerza que te dan el país, no es de una sola persona, sino de muchos. Entonces, claro que por momentos también, este, sentía una presión, pero no una presión así como de decir, este, ay, es cuestión de morirse, no, sino una presión que se mezclaba con una emoción de querer, querer, quedar muy bien, de querer representar al país muy bien, porque yo creo que se lo merecían. Ante millones y millones de personas. Sí, y de verdad, cuando yo salía, sentía una, así, una emoción grande, 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 porque incluso, este, en el set, habían personas peruanas que estaban viviendo ya en Argentina y de otros países también, y se iban, y estaban con sus banderitas, estaban con sus carteles, y de verdad, ver eso es gratificante, es muy emocionante. Sí, emocionante, es muy emocionante, yo te digo también porque yo también he representado acá, a mi universidad, el año pasado, y, no, y es gratificante, porque cuando tú vas a ver tu producto, que sale, escucha, no sabes la emoción que tienes. Sí, es muy bonito, de verdad, es una experiencia, creo yo, inolvidable, que no la cambiaría por ninguna otra, y espero que, bueno, se pueda dar otra oportunidad de poder representar al país, este, en otro nivel ya. De hecho, sí, de hecho, que me imagino que sí, ya serías la ganadora. Sí, sí, porque he escuchado tus canciones y están, tienes una voz impresionante. Muchas gracias. Felicitaciones por tu voz, es muy bella. Sí, de verdad, de verdad. ¿Tú te acuerdas un poco de cada proceso de American Idol? Claro. ¿Ya? ¿Sí? Creo que sí. De los comentarios. Si tus jurados fueron muy, muy estrictos, ¿no? Sí, pero yo creo que, la verdad, me hicieron un favor, porque si hubiesen sido más condescendientes, quizás yo hubiese creído que estoy haciendo bien las cosas, entonces, quizás no me hubiese exigido tanto. Pero, en cambio, cuando el jurado me decía, y me decía, Lady, tienes que mejorar, tienes que ser fuerte, tienes que sacar a esa niña, bótala por un lado, y bueno, y todo eso, entonces, como que me daba más fuerza, y yo decía, bueno, es decir, lo estoy haciendo mal, entonces, para el otro concierto me voy a esforzar, voy a ensayar fuertemente para poder dar lo que el jurado quiere y lo que mi país también quisiera ver, ¿no? Claro, y eso es un ejemplo para todos los jóvenes, ¿no? El de no rendirse, el de que no se caigan a la primera crítica, ¿no es cierto? Entonces, que tú tengas la voluntad, las ganas de poder crecer cada día más, ¿no? Y mira que eso no es fácil, no es fácil porque estar en otro país, este, como si me... Es un poco complicado, ¿no? Pero, este, igual, este, yo sentí en todo momento esa fuerza, no me he sentido en ningún momento sola, este, siempre me he sentido acompañada, porque de una u otra forma yo me enteraba de que mi país me estaba viendo, y de que estaban apoyando, de que me estaban votando, y eso me hacía sentir muy bien, entonces, para la siguiente ronda, este, escogía la canción con más cuidado, la ensayaba con más cuidado, con más detalle. Eso creo que también fue un poco de las críticas del jurado, ¿no? Sí. Porque has tenido críticas fuertes, ¿ah? Muy fuertes. Muy fuertes, por decir, aquí... A menos John Secada, ¿no? John Secada tenía unas críticas bien fuertes contigo. Una vez estaba yo, este, ahí parada, fue en el segundo concierto, y se paró, y me empezó a coger de las rodillas, y me dijo, le, cántame, cántame, y yo asustada, así, me quedé mirándola, así, pero creo que eso me ayudó para ser más fuerte, y seguir para adelante, y seguir, este, representando al país. Creo que una de las, de una de las críticas que también creo que te habrá, no sé si te habrá dolido, o no sé cómo te habrá sentido cuando, cuando te hizo Mimi, dijo, te voy a echar la culpa, y no a la canción, no cantas, y no sabes hacer eso, ¿qué haces aquí? Eso fue lo que dijo Mimi en el primer concierto. ¿Te acuerdas de algo de eso? Sí, bueno, lo quería borrar. Sí, pero, este, o sea, lo que pasa es que uno hace caso a las críticas constructivas, a las que te van a ayudar, y bueno, y si las otras críticas te afectan un poco, pues hay que aprender de eso, es parte de la experiencia, y seguir para adelante, y eso que te haga más fuerte. Pero parece que ella lo que quería era que sueltes todo de ti, no quería que te reprimieras, porque... Y por eso se sentía así, de repente. Sí, creo, y al final creo que eso ha hecho efecto, porque poco a poco, en tu trayecto, en todo esto de American Idol, has sido evolucionando de una manera notable, y se te ha visto, se te ha sentido, y toda la gente ha estado contigo, y eso creo que tú lo has sentido. Sí, lo pude sentir bastante, y como te digo, eso me hace sentir muy orgullosa, muy contenta, por eso yo lo dije, cuando me despedí, lo dije, que no me iba triste, que me iba contenta, porque yo me había esforzado, y lo importante es que mi país había visto eso, no era que yo no haya querido dar más, siempre estuve predispuesta a dar siempre más, y si me quedaba, lo iba a hacer más todavía. No, de hecho. Pero bueno, las cosas se dan así, es por algo, entonces igual yo estoy muy agradecida con todo el país, y con toda América Latina también, que sé que me apoyó mucho. Bueno, y cabe resaltar también que Enrique habrá dicho una parte, bueno, una cosa mala que dijo Mimi, pero también al final, bueno, al quinto concierto, dijo que tenía mucho miedo porque tú eras una niña muy dulce y virgen, ¿no? Pero que ese día demostraste a la mujer cantante que llevas dentro, y te felicitó, ¿no? Hijo magnífico. Sí. O sea, cabe resaltar también que sí fuiste creciendo, que fuiste mejorando, ¿no? De eso se trata, como siempre digo yo, todo esto es un proceso, y el proceso quizás a veces es lento, hay que apurarlo, pero lo importante es el esfuerzo siempre, y no rendirse. Y no rendirse, así es. Y como todo proceso hay que apurarlo, ¿qué es lo que a ti más, qué es lo que más a ti te agrada, qué es lo que te gusta comer, qué es lo que a ti tú mueres por comer? O sea, ¿qué es lo que a Lady Valeria se le encanta de comida? Mira, no sé, muchos dicen que, este, ¿cómo se llama? Que yo soy un poco rara, pero... ¿Rara? Sí, en la comida. Ah, ya, ya, ya. Sí, porque, o sea, este, normalmente en mi provincia, este, a las personas... ¿Tú eres de Chepén? De Chepén. Ajá, exactamente, del distrito de Pueblo Nuevo. Ya. En mi distrito... Saludos a Pueblo Nuevo, Chepén. En mi distrito, este, el plato principal es el Pepián de Pau, que lo hacen muy bien. Pepián de Pau, ya he probado. Sí, muy rico, muy rico. Este, a mí me encanta eso, este, el arroz con pato, también me gusta mucho, pero a mí mi plato favorito... El que mueres. El que muero, así, el que pido en todas partes, es el arroz a la cubana. Arroz a la cubana, ¿pero por qué? No sé. Es un plato muy sencillo. Sí, pero me gusta, por eso te digo, que todos me dicen, eso es rara, me dicen, eso es rara, pero a mí me gusta, no sé. Me agrada mucho eso, y a los lugares donde voy, siempre pido eso. A ti te gusta. Justo ahorita hemos estado con unos chefs aquí, y hemos hablado del chamban. El chamban, ¿te gusta? Ah, claro, buenísimo, sí, muy rico, muy rico. Muy rico. Sí, yo cuando vine acá, este, a Trujillo, lo probé, lo probé varias veces, con mi hermana, y mi mamá ahora lo prepara, y lo hace muy bien, muy rico. Sí, es un plató, bandera, verdad, de Trujillo. Creo que me servían los lunes o los martes. Los lunes, los lunes, los lunes, los lunes se sirven. Tienen un horario, nosotros nos causaba, este, como que admiración, así, porque nosotros decíamos, mira, con mi hermana tiene un horario, este, especial, y un día especial. Un día especial, que se logra. Que los sí, los días lunes. Mira qué raro, pero en fin, está muy bueno, y me gustó mucho. Ya, este, Lady, dime, ¿qué estás haciendo en estos momentos, ya, como para culminar? Estamos ya, pues. Yo ahorita estoy estudiando, como te digo, estoy con la producción de mi disco, muy pronto también vamos a estar con... ¿Cuándo tendremos ya tu disco? Este, prontamente. No puedo decir todavía, lo he hecho así, porque a veces lo digo, y se suspende por cualquier cosa, y después están que me preguntan, ¡Ah, tú dijiste, sí, nada! Pero bueno, y ahora, este... Hoy día creo que vas a estar en... Ajá, en la Teletón. En la Teletón. Que los esperamos, de verdad, este... Es una... Es un evento, creo yo, muy importante. Muy importante, muy benéfico. Que más que todo representa, este, la unión de todos los peruanos. No es tanto la parte económica, lo que los niños van a apreciar, sino la presencia de sentir ese cariño, ese respaldo, eso es lo que le va a dar fuerza a ellos para que puedan seguir adelante. Porque imagínate, si yo lo sentí cuando estuve en otro país, imagínate que ellos sientan de que varias personas están yendo a colaborar, así sea con 10 céntimos. No importa, pero poco a poco van uniendo todo, y esa fuerza se va haciendo un montón. Se va haciendo un montón. Así es. Muchas gracias, Leidy, por venir acá. Ok, hoy día no se olviden de ir a la Teletón, se encuentra en el Mall Aventura Plaza, así que vayan a colaborar. Muchas gracias, Leidy, por tu visita. Gracias, Leidy. Hoy día nos has enaltecido, de verdad, por tenerte en nuestro primer programa. Y espero que no sea la primera y la última. Vamos a invitarte, tienes que venir también para lo de tu producción, para decirnos ya cuándo sale. Claro. Y nada, ¿algún saludo o algo que quieras mandar? Bueno, envío un saludo muy especial para toda mi provincia de Chepén, para el Valle Jequetepeque, para mi Instituto de Pueblo Nuevo, Trujillo, y bueno, para todas las personas hoy, que bueno, para mí es un día muy especial porque hoy día es la Teletón, los esperamos. Ya está desde el día de ayer y bueno, esperamos que estén ahí para su apoyo. Ok, el programa se nos fue, se nos va y los esperamos la próxima semana. Y no, antes de enviar unos saluditos, un saludo muy especial para Yari, de parte de nuestro operador Cali, y uno y otro muy especial para Fátima Alexia, que hoy está cumpliendo siete añitos. Así es que no se olviden de sintonizarnos de doce a una por Radio Estación.